¿Qué es lo que ha pasado desde muy pequeñita? La verdad es que creo que había colecciones juveniles muy buenas, Barco de Vapor, sobre todo tengo un autor, Mike Lende, que me enganchó un montón. De hecho, Momo es uno de mis libros favoritos, Lectura Interminable, bueno, creo que son libros de fantasía, pero que están muy bien explicados, y tanto para niños y creo que de mayores también aún se pueden sacar bastantes lecciones. Bueno, pues como puedes ver, me gustan varias cosas a la vez, incluso me leo varios libros a la vez, depende del estado de ánimo, lo que busque. Me gusta mucho la poesía, también, sobre todo, novela. Y ahora últimamente estoy muy en racha con lo que es el cómic, pero no cosas manga o este estilo, sino, bueno, novelas ilustradas, ¿no?, que cuentan historias y creo que últimamente es un género que se está poniendo bastante de moda, está saliendo bastante gente que está explicando cosas visualmente, aparte, atractivas. Bueno, me he traído bastantes, porque como esto se hace largo, pues, bueno, que tenga así un poco de repertorio, la maleta siempre, creo que algún día tendré sobrepeso, pero, bueno, no pasa nada. Ahora me estoy leyendo uno de Haruki Murakami, que últimamente me está gustando muchísimo, me he leído varios libros suyos. Hay este, y hay uno que he recomendado bastante, que es de qué hablo cuando hablo de correr, que aparte, él es un maratoniano, es una reflexión sobre lo que es el esfuerzo, lo que es cuando se está compitiendo, cuando estás en límites mentales y físicos, creo que es un libro, últimamente, a muchos deportistas, a jugadoras y tal, que intento recomendar, porque, bueno, creo que explica muy bien el mejor que seguramente nosotros, lo que te pasa cuando estás en competición. Y, nada, un poco la poesía, porque las poesías es cosa rápida, ¿no? Esto es, bueno, del Festival Internacional de Poesía de Barcelona, que se hizo hace pocos días, bueno, algún recopilatorio, así, para alternar un poquito, y, nada, un libro que se llama El Faro, de Paco Roca, que es un autor que hace un par de años creo que ganó el premio de cómic. Bueno, cositas que hablen de cosas diversas, y, bueno, tengo un par ahí esperando en la cola para cuando se acabe esto, pero, bueno, a lo mejor también alguna del equipo, porque siempre hay algún hit, ¿no?, en la concentración, que hay uno que va pasando de mano en mano, porque nos gusta mucho, y, bueno, nos lo vamos pasando. Creo que hay uno de Durne Passaban por ahí, que también creo que son libros que, durante una concentración, pues va bien leer, ¿no?, que son libros así como de, bueno, de gloria y esfuerzo y todo esto. Casi todas, bastantes, a pesar de que la tecnología ha entrado fuerte y entra todo el mundo, va con sus ordenadores y sus iPads y sus cosas, pero hay un... más de la mitad de jugadoras creo que son bastante lectoras, bastante hace rimas. Ah, sí, por ejemplo, Lucy es una, bueno, está prácticamente siempre leyendo y creo que llegó al récord de leerse ocho libros en una concentración, ¿no?, que yo creo que es bastante, pero es que entre que viajamos, tenemos horas muertas así, yo creo que, bueno, un libro es lo que más acompaña. Sí, tengo alguna... me gustan las mujeres, me gusta las mujeres cuando... la literatura femenina, porque expresan cosas, bueno, a lo mejor, que nos resultan más cercanas. Hay una... la única persona que creo que le he pedido de un autógrafo en mi vida es Almudena Grandes, en una feria del libro en Madrid, justo en la concentración de preolímpico, que estaban ahí al lado, y me escapé, porque creo que, bueno, que es una de las grandes de aquí de España y, bueno, así femenina, pues bueno, también yo con Dabelli, algunas autoras catalanas también bastante, y nada, pero por ejemplo Vargas Llosa, que ahora también le han dado el premio, bueno, la verdad es que he leído bastante... no tengo nada muy, muy concreto, pero, bueno, mientras sea de calidad, todo entra. Antes de los partidos no suelo leer, sí que hay muchas jugadoras que antes, en lugar de salir a pista, se quedan leyendo, supongo que es un momento de concentración y tal. Alguna vez lo he hecho, si estoy muy enganchada al libro lo hago, porque realmente es una forma de evadirse fenomenal, pero no, no en especial, para mí es un continuo, o sea, me acompañan siempre, da igual que esté jugando o que esté a punto de competir. Sí, antes de dormir, en general. Soy bastante, aunque sean dos páginas, me esté muriendo de sueño, es algo que es un hábito que he cogido con los años y me gusta leer un poquito y luego ya caigo. Ojalá, pero no creo, no creo que sea... Me gusta, me gusta escribir, hago cositas, pero serían cosas más cortas, poesía, a lo mejor, algo, pero no. Yo estoy nutriéndome, también pienso que en la vida de un balón de baloncesto, del deporte, son como mundos, podría escribir sobre deporte, pero tampoco no es un mundo que me interese, con lo cual, pues, a lo mejor cuando deje de jugar y tenga otras experiencias, a lo mejor, pues, surgirá la idea. Es uno de mis sueños, la verdad que sí, que cuando desde pequeña me decían, ¿qué quieres ser? Y yo decía, me gustaría ser escritora. Pero, bueno, de momento estoy en lo que estoy y ya está bastante bien. Mi padre es filólogo, lo del lenguaje a mí es algo que me gusta, que me entra, a mí es fácil, creo que se me da bien. Ahora, para ponerme a la altura de decir, escribir, no sé, es mucho respeto, creo que tienes que tener cosas importantes que decir también. Y, no sé, mi vida, de momento, creo que no tengo tantas cosas para contar. Hay un libro que se llama Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, que es un escritor de literatura juvenil, rollo Michael Ende, que son mundos muy fantásticos y muy maravillosos, pero, bueno, que siempre es una exaltación, sobre todo, a la amistad, a la familia, al amor, a las cosas importantes, ¿no? Este libro es, a la par que divertido, ¿no? También es emocionante. O El principito, que es un clásico. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, que no es un libro o novela como tal, son fragmentos. Él es un escritor latino, que, bueno, hace una denuncia social. Me gustan mucho los libros de denuncia social, que hablan de la condición humana o de humildad, incluso, ¿no? O de las redes sociales que se puedan crear y que denuncian injusticias. Este libro es bastante punzante y, bueno, que te hace pensar en cosas que se tendrían que mejorar. ¿Cuál es el libro de la isla bajo el mar, creo, de Isabel Allende, que no es que sea muy favorita, pero habla de, narra la historia de una esclava, Zarite, que bailando se olvida de las penas, ¿no? Y, bueno, es un poco de la época colonial y, bueno, va un poco sobre la esclavitud. Pero, bueno, en general me emociono bastante con los libros. Si están bien escritos, son libros que siempre aprendes cosas y siempre puedes sacar cosas buenas. ¿Un libro que me emocione? Uno en versión cómic, que se llama El arte de volar, que ya es bastante, el título dice muchas cosas, que va sobre la guerra civil, la historia de, bueno, de un personaje hasta su vejez y luego, pues, bueno, como todas estas experiencias le han hecho deprimirse y, bueno, es una historia bastante dura, muy bien explicada y realmente a través del cómic, bueno, las imágenes yo creo que te llegan más y son capaces de hacerte sentir más cosas. Y luego, pues, por ejemplo, hay un libro de Almudena Grandes, que no es uno de sus grandes novelones, pues se llama Estaciones de Paso y son como relatos cortos. Pero, bueno, sí que he conseguido realmente incluso hacerme llorar de decir, ostras, lo que me estás contando, la historia esta vale la pena. En una isla desierta me llevaría a Robinson Crusoe, que me lo leí hace dos años o así, que no me lo había leído así de infantil. Y, bueno, mejor, porque al menos ahí te da pistas, ¿no?, de cómo poder sobrevivir en una isla, aparte, bueno, aventuras, ¿no?, y la verdad es que, bueno, un libro muy entretenido. Momo Poesía La voz a ti de vida, de Pedro Salinas Poesía, supongo, algo de poesía, algo más mío, más de dentro, supongo, porque con una cosa así no me atrevo. Poesía Desde muy pequeñita. La verdad es que creo que había colecciones juveniles muy buenas, Barco de Vapor, sobre todo tengo un autor, Mike Lende, que me engancho un montón. De hecho, Momo es uno de mis libros favoritos. La historia interminable, bueno, creo que son libros de fantasía, pero que, obviamente, estoy muy enrachado con lo que es el cómic, pero no cosas manga o este estilo, sino, bueno, novelas ilustradas, ¿no?, que cuentan historias y creo que últimamente está, es un género que se está poniendo bastante de moda, está saliendo bastante gente que está explicando cosas visualmente, aparte, atractivas. Bueno, me he traído bastantes porque como están muy bien explicados y tanto para niños y creo que de mayores también aún se pueden sacar bastantes lecciones. Bueno, pues, como puedes ver, me gustan varias cosas a la vez, incluso me leo varios libros a la vez, depende del estado de ánimo, lo que busque. Me gusta mucho la poesía, también, sobre todo, novela. Y ahora el tiempo sobre lo que es el esfuerzo, lo que es cuando se está compitiendo, cuando estás en límites mentales y físicos. Creo que es un libro, últimamente, a muchos deportistas, a jugadoras y tal, que intento recomendar porque, bueno, creo que explica muy bien el mejor que seguramente nosotros, lo que te pasa cuando estás en competición. Y, nada, un poco la poesía, porque él se hace largo, pues, bueno, que tenga así un poco de repertorio. La maleta siempre, creo que algún día tendré sobrepeso, pero, bueno, no pasa nada. Ahora me estoy leyendo uno de Haruki Murakami que, últimamente, me está gustando muchísimo. Me he leído varios libros suyos. Hay este y hay uno que he recomendado bastante, que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que, aparte, él es un maratoniano, es una reflexión.